¿Qué onda mis niños? Bienvenidos una vez más a otro miércoles de Custom Play. Yo soy María Olavés y el día de hoy les traigo un tenebroso tema. Pero si aún no nos siguen y quieren enterarse de noticias frikis, de anime, de videojuegos, no olviden suscribirse al canal y darnos like en Facebook como Crosso... Bueno, estamos como Crossover TV. Y ahora sí, comencemos. Hoy ya es primero de noviembre y como buenos mexicanos que somos, ya estamos celebrando a nuestros muertos. Como nuestra tradición de Día de Muertos amerita. Así como en Estados Unidos tienen Halloween y en Japón también. Aunque algo que debo aclarar es que Japón sí tiene su celebración para muertos, pero el Halloween se hizo muy popular de un tiempo para acá, así que ellos prefieren, pues, salir a relajarse un rato que ir a velar a sus muertos. Pero, en fin, ese es otro tema. Comenzaré hablando un poquito de cómo es que la religión se relaciona con esta celebración. Los templos budistas y los santuarios sintoístas de Japón también se suman a la moda de Halloween y ponen decoraciones como calabazas e, inclusive, hacen algo tipo fiesta. Creo que con esto incluso se demuestra, pues, la gran diferencia de religiones a la que nosotros estamos acostumbrados. Inclusive en algunos templos, el sacerdote cuenta historias de miedo a los niños y también se aplica el trick or trap, en español el trato o truco, para los más pequeños. Ahora, esta celebración llega a la mayor parte de Asia y días antes de la mera mera celebración, existen desfiles que puedes ir a disfrutar con tu familia o tú solito, ¿por qué no? Si eres turista, pues, tienes que checar muy bien los horarios para que no te pierdas de ninguno. Allá hay muchísimos desfiles, sin embargo, tres son, digamos, los más importantes o los más populares. El primero es el Hello Halloween Pumpkin Paradise, y este se realiza a lo largo de la avenida Omotesando. Y aunque ustedes no lo crean, este es el desfile que tiene más antigüedad allá en Japón, ya que data más o menos del año de 1982. Ahora, la Roppongi Hills Halloween Paradise, más que un desfile, es un cierto tipo de evento que se realiza en Rompongi, que es un centro comercial. Y, pues, como el nombre lo dice, ellos mismos son los organizadores de este evento. Es algo muy bonito y es algo que, pues, se convive muchísimo con la familia y con amigos. Y, finalmente, el Kawasaki Halloween Paradise se celebra, va a ser la redundancia, en Kawasaki, en la East West, o sea, en la salida este de la Kawasaki Station, o Estación Kawasaki. Y este es organizado, también, por un centro comercial llamado La Cinderella, que tiene un cierto tipo de estilo italiano. En estos desfiles puedes ir disfrazado de todo lo que te puedas imaginar, y también puedes llevar disfrazadas a tus mascotas. Ahora, pasemos de desfiles a celebraciones. Sin duda alguna, la ciudad de Japón, pues, se caracteriza por tener muchas de estas. Sin embargo, la fiesta de Shibuya es la más popular de todas. Créanme cuando se los digo que este evento de verdad es popular, ya que llegan a ir alrededor de 2 a 3 millones de personas. Y por el momento en el que estoy haciendo este video, o que ustedes lo están viendo, la celebración de este año, pues, acaba de pasar el 28 de octubre. Christ in Spanish. Y como ya le había mencionado antes, es muy raro encontrar una celebración el día exacto de Halloween. Casi siempre son celebraciones antes de. De hecho, un dato curioso sobre esta celebración, es que el año pasado la audiencia fue tan grande, que por primera vez en años tuvieron que cerrar calles para evitar el caos vial, y tuvo que intervenir la policía, pues, para que no existiera ningún percance. Y según lo que estuve investigando, este año va a pasar otra vez lo mismo. Como ya se habrán dado cuenta, hay muchos desfiles y muchas elevaciones que tienen allá los niponeses. Así que como es un poco obvio, no puedo extenderme muchísimo hablando sobre estos, porque créanme que la información de cada uno del desfile y cada evento tiene su historia, y tiene muchísimos factores que me tardaría muchísimo explicándoselos todos. Pero pues, hay alguna probabilidad de que me enfoquen algunos, y de eso les abren las próximas cápsulas de Custom Players. Pero en fin, el punto está en que para los japoneses, ese día, bueno, este día, para ellos, pues, es una gran fiesta. Y obviamente, más para nosotros, los cosplayers. Ya saben que a nosotros nos gusta encontrar cualquier pretexto para poder vestirnos, para poder cambiarnos y maquillarnos, y un ratito, pues, ser alguien diferente. O ser tú mismo, pero con mucho maquillaje. ¿Cómo no? Y pues, este día, no podía ser la excepción. Desde las clásicas brujas o vampiros, o hasta personajes de anime y de los estudios Ghibli, ¿si lo dije bien? Ya sea en su versión normal o zombificados, son algunos de los muchísimos trajes que puedes encontrar en cualquiera de este tipo de vestes. Y también te los puedes encontrar en la calle, en el metro, en tu casa, en el baño, en tu recámara... ¡En tus pichislados! ¿Qué es lo mejor de todo esto? A nadie le sorprende en lo más mínimo. ¡Súper kawaii! Y algo que sí tengo que decir es que, al igual que todas las festividades, o muchas festividades, pues, el Halloween en Japón, también representa una ganancia máxima en cuanto a productos. Ya que existen, pues, productos de edición limitada que solamente se venden durante esta temporada. De los ejemplos más claros son las donas de Krispy Kreme, que no es para hacer es publicidad, pero sacan una edición limitada solamente para Japón, o Baskin Robbins, que al parecer es una cadena de helados, algo así. Y ellos tienen sundaes especiales de Halloween, y varios helados decorados, con tipos de caras fantasmagóricas, además de batidos especiales y crepas de estilo Halloween. Igualmente pueden encontrar pestañas, máscaras, trajes, comida... La comida es algo que se ve que es súper delicioso allá en Japón, principalmente los oventos, y muchos restaurantes también sacan platillos especiales, tenebrosos, pues, para esos días del año. También, ya saben, japoneses, calabazas, combinación perfecta para hacer, pues, lo que los japoneses saben hacer mejor, creaciones. Y muchos, muchos, muchos productos más. Y bueno, niños, créanme que toda la información en cuanto a esta celebración, que como ya dije antes, no es una tradición para los japoneses, pues, es muchísima. Así que traté de resumir lo más importante, o lo más popular, por lo menos, allá en Japón. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Díganme qué les pareció, escríbanme aquí al vejito en la cajita de comentarios. Ya saben que yo siempre los leo todos. En serio. Espero que si ustedes son mexicanos y están viendo este video, ya estén celebrando o ya hayan celebrado a los muertos. Créanme que yo ya lo hice. Muy pequeño, muy a mi manera, pero pues, la tradición no puede faltar. No deben morir nuestras tradiciones. Y pues, si no lo han hecho, háganlo. Es una tradición muy hermosa, es de las más bonitas que tenemos aquí en México. Y pues, hagan un altarcito. Créanme, es algo muy divertido, y es algo muy chido, y es algo que los muertos les van a agradecer. Y bueno, niños, ya saben que mi nombre es Madre a la vez cosplayer. Sigan haciendo cosplay, y sobre todo, sigan jugando. Ah, y si tienen, hicieron altares, déjenme las fotos para que yo también, pues, vea qué tal hicieron. Y si también se pintaron, háganlo. También, mándenme las fotos. Quiero, quiero ver, quiero mejorar. Porque esta es, es la primera vez en toda mi vida que me he visto de, bueno, que me pinto de Katrina. creo que, dio el gatazo. Así que, bueno, ya. Ahora sí, bye. Y gente, no olviden que si tienen la oportunidad, vean la película de Coco. Realmente, refleja mucho lo que es la tradición de aquí de México. Y, está muy bonita, está muy linda, 100% recomendable. Menos que la nariz. Y, si se pintan de Katrina, no se pica en la nariz. Ah, me pica. Que tengan buen día. Bye, bye. Yo no he visto Coco, de más. Rayos.